La Asociación Protectora de Animales Comunes y Exóticos de Torremolinos, APACET, puso en marcha el viernes, en la céntrica Plaza La Nogalera, una particular performance para hacer un homenaje recordatorio a las víctimas de Parque Animal. Nos lo cuenta Irene Hidalgo, presidenta de APACET. La realidad es que no es solamente idea mía, esto es un grupo de trabajo que tenemos dentro de la protectora, hay voluntarios, hay socios y lo que queríamos era un poco recordar a los caídos en Parque Animal con la mujer esta de Carmen Marín, que bueno, que en noviembre es el juicio y lo que queremos es ir recordando lo que pasó para que no vuelva a suceder y para que la gente lo sepa, que aunque parezca increíble, hay gente que todavía no sabe lo que ocurrió allí. Lo que pasa es que con los recursos y el tiempo que teníamos, pues eso fue lo que nos dio, pero queremos seguir haciendo cada vez mejorándolo un poquito más. En plan cementerio y con las tumbas porque en realidad lo que ahí pasaba era asesinato tras asesinato y bueno, una placa conmemorativa que creemos que es lo ideal para ellos porque una placa hacia ellas no tiene ningún sentido. El hecho de que una protectora, que una mujer que se diga que es animalista matase de esa forma tan cruel a esos animales que es increíble directamente. Las personas, los socios ni siquiera lo sabían, estaban todos engañados, todo era mentira y eso es cosa de ella. Y esperamos que en noviembre sea algo un poco el antemano, ¿no? Porque todavía queda uno aquí pendiente, en Torremolino, que lo están dejando, lo están dejando y al final va para escribir. Que verdaderamente lo que queremos no solamente es recordar que en noviembre hay el juicio, sino que aquí en Torremolino todavía la fiscalía o los jueces o lo que sea lo están dejando, que es el más gordo por el que tiene que pagar más años. Pero bueno, si este primer juicio, en vez de siete, que empezaron por siete, que ahora van por cuatro años, se queda en los cuatro años, por lo menos, que no siga bajando con eso ya de conformidad. APACET es una asociación sin ánimo de lucro, ubicada en Torremolinos, cuyo principal objetivo es ayudar a los animales abandonados, los que van a casa de acogida, residencias o cheniles que alquilan y de los cuales se encargan directamente los miembros de la asociación. También cubren los gastos de alimentación y veterinarios de sus animales. Pues APACET empezó ahora un año, un año y unos meses. Empezamos en esto porque aquí en Torremolino no había, empezamos casi a la misma vez que ocho vidas, Torremolino, y lo que queríamos pues un poco es, como ellos estaban un poquito más centralizados en gatos, queríamos nosotros tener un poco de todo. Y nosotros pues trabajábamos a través de Facebook, miren la APACET, porque nos denunciaron Torremolinos, APACET y Torremolinos nos lo denunciaron. Y lo que queremos es trabajar con casa de acogida, ahora mismo tenemos dos, tenemos gatitos, tenemos perros, de hecho mi perrillo es que vino muy mal, muy mal, y una vez que ya estaba conmigo recuperado ya me dio cosa y me lo quejé. Y bueno, pues trabajamos eso, en casa de acogida y tal, porque fuimos al ayuntamiento a preguntar por un refugio, pero de momento pues no hay predisposición. Además, APACET ha puesto en marcha una campaña en Change.org para que se instale en Parque Animal una placa en memoria de los animalitos asesinados. De hecho estamos recogiendo firmas en Change.org para la retirada de su placa y que pongan una placa en honor a los 2.700, 2.200 animales, los casi 3.000 que allí asesinaron. Una magnífica investigación del Seprona destapó la macabra trama de lo que supuestamente ocurría en la protectora malagueña. Infinidad de ciudadanos llevaban a la supuesta protectora a perros y a gatos que necesitaban acogida. Allí se les decía que se encargarían de sus cuidados y de buscar personas que quisieran adoptarlos y se les cobraba una cantidad de dinero supuestamente en concepto de gastos recilinarios y manutención. Pero en realidad lo que pagaban supuestamente estas personas era el pasaje hacia la muerte para todos aquellos animales. ¡Gracias!